En la participación de Pascuala Potet, Hugo Potet y Francisco Ferrande de la Ucha Manga. Sí, en Juan Carlos Barber. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble la emoción del universo. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte pa' que tengas un gran día. Yo soy licenciado, un amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo pa' que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el fuego. Quererte tan fuerte que tiemble la emoción del universo. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser. Abra cadabra, me ven, no me ves, un género sin lámpara. Voy de ser o ser, veinte veces más fuerte que tú. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy. Hola. Qué suerte tenerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!